El subsecretario de Derechos Humanos, hablando del tema de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, participó en un foro sobre libertad de expresión y ahí reconoció que el mecanismo de protección a periodistas pues no está cumpliendo en plenitud su función. Y dijo que no lo hace porque las fiscalías estatales no le dan seguimiento a los casos. También reconoció que muchas veces son funcionarios públicos los que agreden a los periodistas y al final hizo algo que no es muy común en este gobierno, hizo una autocrítica. El 45% de las agresiones que sufren los periodistas en este país vienen particularmente de agentes del Estado en el ámbito de los estados y de los municipios. En muchas áreas del territorio nacional donde lamentablemente la actividad legítimamente constituida no cumple con su responsabilidad y en ocasiones se suplantaba por los poderes fácticos. Y nosotros no solamente no hemos logrado frenar esta situación, sino no hemos logrado revertirla, que es el objetivo fundamental. No hemos logrado frenar y menos hemos logrado revertir este tema, el del asesinato a los periodistas.